...conocen seguro este tema. Es un tema que empiezan los primeros acordes y ya todo el mundo como que le dan ganas de levantar las manos. Yo creo que no hace falta que la presentemos. Es una mujer, eso sí, es una mujer que por aquella época de los años 80, parece que decimos aquella época de los años 80 y yo sé que somos todos muy jóvenes, pero sí que es cierto que en aquella época la llamaban la mujer de la voz rasgada, ¿no? Yo creo que con eso seguramente muchos de vosotros ya lo habéis hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!